en la tarde de hoy. Asimismo, queremos agradecer la colaboración de la Consejería de Presidencia, Gobernación y Empleo, a la Consejería de Educación, Cultura y Mujer, a todos los trabajadores de este excelente auditorio y, por supuesto, nuestro más sincero agradecimiento a la empresa Alba Sonido. Desde el Centro Cultural Aidrisi hemos programado para este primer concierto benéfico que organizamos a favor de los niños del Hospital de Seña Dermil y del Centro de Mayores Bebelokla, de la vecina ciudad de Tetuán, esperando que pasen una agradable tarde con todos los grupos que participarán en esta gran labor, que sin vuestra participación no hubiera sido posible. Comenzamos con una pequeña función teatral que trata sobre el uso abusivo de los móviles por los más jóvenes, titulada que sean primordiales en nuestros estudios, a cargo del Grupo del Teatro Heia Nebde de Tetuán, que está formado por jóvenes artistas dirigidos por el profesor Moisin. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Como más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común, hablamos de solidaridad. La solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género humano, pues gracias a ella no solo ha alcanzado los más altos grados de civilización y desarrollo tecnológico a lo largo de su historia, sino que ha aportado sobrevivir y salir adelante luego de los más terribles desastres, guerras, pestes, incendios, terremotos, inundaciones, etc. Es tan grande el poder de la solidaridad que, cuando la ponemos en práctica, nos hacemos inmensamente fuerte y podemos asumir sistemas normales de desafío, a tiempo que resistimos con firmeza al embate de la adversidad. La solidaridad, cuando persigue una causa noble y justa, cambia el mundo, lo hace mejor, más saludable y más digno. El ser humano es un ser social, necesita de otros y los otros necesitan de él. Con esto, ¿quién puede negar la necesidad inmediata de la solidaridad?